Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Poqueta bachilina Soñando al caminar Poqueta bachilina Con la ilusión de un amor Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Poqueta bachilina Soñando al caminar Poqueta bachilina Con la ilusión de un amor Chiquimina bonita Son de primavera Chiquimina bonita Poqueta le suena Poqueta bachilina Soñando al caminar Poqueta bachilina Con la ilusión de un amor Saltando 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 U-A Ternura Saltando 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 Tienes que bailar Tienes que bailar Tienes que bailar Este ritmo Levantando las manos De aquí Vaya De aquí Vaya Todo el mundo cantando De aquí Vaya Levantando las manos De aquí Vaya De aquí Vaya Todo el mundo cantando De aquí Vaya Vaya ¡Saltando! 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 ¡Una ternura! Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Acércate Dame tus besos acércate Dame 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 tus besos acércate Dame tu amor 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 acércate Encontré una gata tirada en la calle gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día, se busca otro gato y me araña toda la noche Todo esto en un día te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata Para que seguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata No me sirve si no veo, vamos arriba Hoy emprano al correo fui, a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia al corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó, diciendo que te casarás y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón ¡Ja, ja, 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 ja! Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la güera Salomé Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando El que es sabroso baila, todos están mirando Padre mire bien como mueve su cintura Se nota que esa güera le sobra sabrosura Padre mire bien como mueve su sabrosura La güera Salomé Padre Juan, ¿cómo la ves? Mueve su cintura con sus manos, la derecha y la revés Padre Juan, ¿cómo la ves? Como se amanea esa güera para mover los pies Padre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate con padre en las caderas La güera Salomé Padre Juan, ¿cómo la ves? ¿Sabes cómo se ve esta cumbia? ¡Sabrosa! Vuelverte a querer Vuelverte a amar Sería hasta re loco Si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre peor Taqueaste a mi corazón Ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer Nada que ver Nada que ver más Nada que ver Nada, 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 nada Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor En mi corazón Ella ha jugado con mi amor Sin pensar que destruiría lo nuestro Fue aquel atardecer que a un amigo Yo te ve abrazándolo y besarlo Nunca imaginé que lo harías Tratar de engañarme algún día Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor Porque me engañó Y ahora voy a olvidarme de ella Tomando un par de cervezas Para calmar este dolor En mi corazón Esto es la onda Verde Brim Que se muevan sin parar Que se muevan, que se muevan sin parar Nunca dejen de cantar Nunca dejen, nunca dejen de cantar Que se muevan sin parar Este ritmo, este ritmo va a zapar Nunca dejen de cantar Porque todo, porque todo va a gustar Me gusta Así Y si quieres cumbia Sígueme, sígueme De un pueblo llamado Ledesma De azúcar, caña y buen sol Con alegría de carnaval El burrito a Buenos Aires llegó Cuando a la cancha salió Con su quiebre de cintura asombró El país no paró de gritar Ese burrito es un campeón Ese burrito No es un burrito cualquiera Es un gallo y tiene nombre Él se llama Ariel Ortega Y una gambeta sin igual Los aplausos supo ganar Y no para de bailar Esperando jugar el mundial Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito Tienes que bailar Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito Tienes que bailar r Tienes que bailar En mi cuerpo has dejado el perfume de tu piel De tus besos me ha quedado tu sabor a miel En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer Cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel Tu piel mojada sobre la mía, tu pelo negro en mi caracalla Y en esa cama vi tiradas de falda y luego tus manos jugaban en mi espalda Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Quéreme, quéreme, te necesito Bésame, bésame, suavecito, suavecito Estoy tirado en la cama, abrazado a tu almohada Estoy mirando la foto que dejaste olvidada Cerraste la puerta sin decirme nada Dejando mi alma tan destrozada Ay amor, ay amor, me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor, te fuiste de mí sin explicación Ay amor, ay amor, me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor, me quedé solo con este dolor Ay amor, ay amor, te fuiste de mí sin explicación Ay amor, ay amor, me quedé solo con este dolor Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y Dios te quiere Mas yo soy el más sincero Yo celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Dame tu cariño, dame, 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 dame Acércate, no tengas miedo Acércate, no tengas miedo Dame tu temor y bésame de una vez Resígnate No quieras hacerme sufrir Si sientes que me amas ya no debes fingir Perdóname Sé que te lastimé Te juro que esta vez dejaré Todo por ti Quiero ser tu sombra, mi vida Quiero ser tu amada, mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí Quiero ser tu sombra, mi vida Quiero ser tu amada, mi amor No quiero que vuelvas a separarte de mí No quiero que vuelvas a separarte de mí Mi teléfono otra vez Quiero romper tu timidez Y que contestes mi llamada El sol acaricia la madrugada La luna se despide O cada mañana No, no puedo estar sin ti Te lo vuelvo a repetir Aunque no alcances mis palabras Si quieres conocer mi alma Pregúntale a mi almohada Pregúntale a mi almohada ¿Por qué? Hasta conocerte a ti Hasta conocerte a ti Creí que era mentira Que tu amor podía existir Solo en mi fantasía Hasta conocerte a ti Creí que era mentira Que tu amor podía existir Solo en mi fantasía Gracias por quedarte junto a mí Gracias por tus noches junto a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para esquina Corrientes Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida Y ritmo A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Eres tú el calor Que le da vida Y ritmo A mi corazón Sabes que te amo Y te deseo amor Te pido por favor No me abandones No Abre esas palmas No me abandones No me abandones No me abandones Y te deseo amor Y te deseo amor ¡Gracias! Si tus manos acarician mi piel Hay peligro de amor, peligro de amor Si tu boca me besa también Hay peligro de amor, peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez Hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez Hay peligro de amor, peligro de amor Si yo juré no volver a enamorarme jamás, jamás Si no juré las heridas que dejó esa mujer acá Si no podré perdonar otra mentira jamás, jamás Te pido por Dios, te lo pido, que no sigas por favor Te pido por Dios que no sigas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tus manos acarician mi piel Hay peligro de amor, peligro de amor Si tu boca me besa también Hay peligro de amor, peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez Hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez Hay peligro de amor, peligro de amor Tengo yo enamorarte a ti Tengo yo enamorarte a ti Pero yo no quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mí Fue menos que tu hipocresía, mi vida Hoy al fin te conozco yo Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Si estás enamorada de mí Si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete que niña, mi madre de aquí Pobre de mí Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Ay, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete ya niña, mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Ay, si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete ya niña, mi madre de aquí Estoy muy desorientado Me da vueltas la cabeza Si con cuentos que traían Me marcabas diferencias Que soy pobre lo sabía Pero lleno de decencia No es excusa y no dirías Ni por qué me dejarías Te fuiste sin decir palabras Sin objeto ni miradas Aún tengo en el alma Las heridas que me dejabas El porqué de tus caricias De los besos que me dabas No comprendo lo que hacías Si tu cuerpo me entregabas Y por no tener dinero Soy humilde, lo prefiero Y riqueza es lo que veo Me quedo con mi humildad Lo más grande de la vida Él no lo puede comprar Si el amor no es de verdad Sigo así en soledad Sigo así en soledad Muy, muy pobre nacido Soy feliz solo contigo Muy, muy pobre nacido Soy feliz solo contigo No quiero amor por piedad Sigo así en soledad No quiero amor por piedad Sigo así en soledad Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Y al amanecer Después de unos tragos Y entre otras cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Y al amanecer Después de unos tragos Y entre otras cosas Yo voy a besarte Y si tu quisieras Vamos a ser un bebé Y si tu quisieras Vamos a ser un bebé Y si tu quisieras Vamos a ser un bebé Y si tu quisieras Vamos a ser un bebé Las horas más lindas Las paso contigo amor Y con los mirlo Y con los mirlo Las paso contigo Las paso contigo sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuando yo te quise Cuando te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Con mucho amor Para Sonia Rivero Quisiera esta noche Venerte conmigo Sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuando yo te quise Cuando te amaré Tú fuiste y ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Regalo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Chalalalalalala 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 Y mi ruego se cumplía Y mi ruego se cumplía Mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba La tenía y estaba Por su rostro deslizaba La miré Ella lloraba Ella lloraba Dime un beso Dime un beso Y te perdono Con cariño Mucho amor Para todas Las almendradas Música 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 ¿Dónde estarás, querida mía? ¿Quién te da los besos que te di? Yo te quería más que a mi vida Tengo que aprender que te perdí Hoy que ya no estás más a mi lado Vuelvo a recordar tu dulce voz Sé que pasarán más de mil años Y nunca olvidaremos nuestro amor ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás Mujer de mi vida Nunca olvidaré, nunca olvidaré Nunca olvidaré tus tiernas caricias ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás Mujer de mi vida Nunca olvidaré, nunca olvidaré, nunca olvidaré tu tierna caricia En tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Es tu boquita perfumada Tuve su cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Que siempre he querido No, no vayas a llorar Que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar Eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de tu vida sin ti? 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 Gracias.